Respetables públicos, en esta esquina, los temibles Chacales de Ríos. En esta ostra, el sensacional Mil Máscaras. En esta ocasión, haciendo pasos Hércules de color Black Power. Estarán en la modalidad de relevo a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Gracias. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No sigues? ¿Ni máscaras? ¿No? ¡Empate! ¿Qué? 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 ¡Gracias!